Momento de votar, telemundopr.com es donde tienes que entrar para votar por Olga Sintrón, la número uno. La que gane pasa la próxima ronda y aquí está Caroline Rivera, entra a telemundopr.com y vota por tu favorita. Ella es Samaira Alvarado, si te gusta vota. En telemundopr.com Óyeme, sigue la competencia por 12.222 dólares, tú sabes lo que es eso, 12.222 dólares, porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Entra ahora mismo, participa, envía, sábelo todo, por mensaje de texto al 420-9020, 420-9020. Bueno, y aquí tengo los tres participantes, quiero ver las puntuaciones en pantalla, porque ya hoy es viernes, te queda hoy y este domingo. Ya este domingo, el que esté adelante, que tenga más puntuación, pasa al top 4 por los 12.222. El, Lenzi y Juan Carlos, ¿cómo están? Sí, todo bien, buenas noches. ¿Estamos ready para hoy? Claro que sí. Muy bien, aquí está la vecina, Rebeca y Rosa. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Caguas. De Caguas, muy bien. Rosa, Rebeca fue la que te metió en este lío, a ti, pon el micrófono ahí. Sí. Te dijo, vamos para allá, ganarnos a esos chavos, olvídate. No, ella me dijo que quería venir y yo escribí. Tirate para adelante, muy bien. Y Paola, vea, ¿quién dijo que venga para acá, tu mamá o tú, o las dos? Yo fui la que envíe el texto y le dije a ella. Tú estabas viendo el programa y dijiste, nosotros podemos ganar a esos chavos, podemos ganar a la competencia. Mami, vamos para allá y nos vamos de viaje después, nos vamos en verano. Bueno, buena suerte a todos. Recuerden que van a tener, luego que yo termine la pregunta, van a tener 15 segundos para contestar. Tienen que contestar antes de que se acabe los 15 segundos. ¿Preparados? Vamos a comenzar con la primera pareja, Lenzi y Juan Carlos. Comenzamos el Sábelo Todo ya. ¿En qué deporte se destacaron Steffi Graf, Martina Higgins y Mónica Celes? A, atletismo, B, natación, C, tenis, tiempo. La C. Ella dice que la C, tenis y eso es. Correcto. Continuamos con la piscina, Rebeca y Rosa, vámonos. ¿En qué deporte se ejecuta un córner corto? A, béisbol, B, hockey, C, fútbol, tiempo. La B. Ella dice que la B, hockey, y eso es correcto, en hockey. Vámonos con madre e hija, Paola y Brenda. Nos fuimos. Próxima pregunta. ¿Cuántas piezas posee cada jugador en una partida de ajedrez? A, 21, B, 16, C, 19, tiempo. A. Ya dice que la A, y eso es incorrecto. La correcta era la B, 16. Seguimos. Juan Carlos y Lensi. ¿Cómo se llamó al asiento de piedra o madera utilizado por los caciques y miembros de importancia de la sociedad taína? A, dujo, B, semi, C, conuco, tiempo. La A. La A, y eso es correcto, el dujo. Seguimos. Rebeca y Rosa, buena vecina. ¿Cómo se le llamaba al sacerdote y médico entre los indios taínos? A, cacique, B, boique, C, naboria, tiempo. La B. Ella dice que la B, boique, y eso es correcto. Continuamos. Paola y Brenda. Con la harina, ¿de qué tubérculo los taínos preparaban el pan de casabe? A, papa, B, ñame, C, yuca, tiempo. La C. La C. Y eso es correcto. Continuamos. ¿Cuál es el número atómico del radio en la tabla periódica? A, 45, B, 37, C, 19, tiempo. La B. Dicen que la B, 37, y eso es incorrecto. Es la A, 45. Continuamos. Rebeca y Rosa. ¿Cuál es el número atómico del mercurio en la tabla periódica? A, 100, B, 90, C, 80. ¿Cuál es el número atómico del acío en la tabla periódica? ¿Cuál es el número atómico del acío en la tabla periódica? B, 102, C, 113. Tiempo. La C. Ella dice que la C, 113, y eso es incorrecto. A, la A. Continuamos. Próxima pregunta. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo de la Amistad? Aloiza, Besidra, C, Guánica. La C. La C, Guánica. Y eso es correcto, el Pueblo de la Amistad. Muy bien, seguimos aprendiendo en Puerto Rico, Ghana. Rebeca y Rosa. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo de las Indieras? A, Maricao, B, Maunabo, C, Moca. Tiempo. La B. La B, Maunabo, y eso es incorrecto, Maricao. Próxima. Paola y Brenda. ¿A cuál de los siguientes municipios se le conoce también como El Altar de la Patria? A, Barranquitas, B, Bayamón, C, Barceloneta. Tiempo. La A. Barranquita, la A, y eso es correcto. Seguimos, vámonos. ¿En qué año ocurrió el huracán San Ciprián? A, 1928. B, 1932. C, 1941. Tiempo. A. Dice que la A, y eso es incorrecto. Fue en el 1932. Seguimos. Rosa y Rebeca. Buena vecina. ¿En qué año pasó el huracán Santa Clara por Puerto Rico? A, 1970. B, 1968. C, 1956. Tiempo. La C. La C, y eso es correcto. Paola y Brenda, vámonos. ¿En qué año pasó el huracán Hugo por Puerto Rico? Ese lo vivimos. A, 1991. B, 1979. C, 1989. C, 1989. C, y eso es correcto. Continuamos. Próxima pregunta. ¿En qué país nació Galileo, Galilei? A, Italia. B, Alemania. C, Francia. A. A, Italia. Y eso es correcto. Muy bien. Seguimos. Rebeca y Rosa. ¿En qué país nació Nicolás Copérnico? A, Reino Unido. B, Polonia. C, España. Tiempo. La C. La C, y eso es incorrecto. La B, Polonia. Paola y Brenda, seguimos. ¿En qué país nació Nicolás Tesla? A, Croacia. B, Alemania. C, Suiza. La B. La B. La B, y eso es incorrecto. Mira la A, Croacia. Seguimos. Vámonos. ¿Cuál de estos es un formato de imagen digital? A, PP, TX. La B, WAV, C, JPEG. C. La C. Y eso es correcto. Continuamos. Rebeca y Rosa. ¿Qué combinación de teclas se utiliza para copiar el texto de una computadora? A. C, T, R, L, más C. B, Alt, más C. C, Shift, más C. La A. La A. La A. La A. Y eso es. Correcto. Seguimos. Vámonos. En un teclado de computadora convencional, ¿qué letras está entre la U y la O? A, la letra I, B, la letra L, C, la letra K, tiempo. Silencio total en el estudio. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. Era la letra I. Continuamos. Juan Carlos. Juan Carlos y Lensi. ¿Cuál de estos ríos es conocido como el Everest de los ríos por ser el más alto del mundo? A. Ríositarum. B. Yarlun. Tezampo. C. Sacactum. Tiempo. La B. La B. Y eso es. Correcto. Continuamos. Rebeca y Rosa. ¿Entre qué dos países se encuentra Mongolia? A. Rusia y China. B. Tailandia y Vietnam. C. India y Pakistán. Tiempo. La B. Ya dice que la B. Y eso es. Incorrecto. Era la A. Rusia. Y China. Vámonos. Con la madre e hija. Recuerden que ya. Este domingo. Es la final. El que esté adelante ya este domingo. Pasa. Por los 12.222. Próxima. Vámonos. ¿Cómo se llama? El río más profundo. El río del mundo. A. Río Amur. B. Río Nilo. C. Río Congo. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. Chica. Se acabó. Y chicos. Se acabó el tiempo por hoy. Uno de ustedes tres pasa el domingo por los 12.222. Sigan estudiando. Vengan el domingo preparadas. Sigan buscando información. Nos vemos el domingo. Lo están haciendo muy bien. Esto. 19. 19. 19. Cualquier cosa puede pasar porque el domingo voy a hacer muchas preguntas. Así que van a tener un tiempo largo. Buena suerte a todos. Nosotros vamos a una pausa. Pero vengo rápido. Y le digo quién ganó en el Open Talent Show por el carro. ¿Quién de ella ganó hoy? Vengo ya. Y quédate ahí que vengo por teléfono. Usted se puede llevar el inverte para su casa gratis. La planta. Vengo ya. Estamos en vivo. Que el público se entretenga para que así.